Este relato que haces, estimado Víctor Hugo, me recuerda muchísimo el modus operandi del cárter inmobiliario en Benito Juárez, es prácticamente igual, prácticamente el mismo. Una autoridad vinculada con la alcaldía, con la delegación, que es la que concede permisos, la que concede todas las declaraciones necesarias para una construcción, está vinculada con una empresa privada de la que recibe, por supuesto, moches y que además tiene sus tentáculos tendidos en toda la demarcación. ¿A esto te referías cuando hablabas de una trama de corrupción dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo en la gestión de Xochitl Galvez y del nefasto y verdaderamente pernicioso Arne Ausdenrutenhack? Sí, a eso me refería, de falta de purcritud, de falta de seriedad, de mucha mentira, de una red entre cuates, del cuatismo clásico, del dámelo y luego te pago, te pago con otras cosas o te pago en efectivo porque lo tengo guardado en el colchón de todos los moches que se daban en el Senado, que se van en la Cámara de Diputados y pues ahí se compraban sus depas, se los intercambiaban y es un modo de operación muy acostumbrado al cártel inmobiliario de Benito Juárez que ahí se robaban depas, daban permisos, construían demás y les exigían poner a nombre los depas, les exigían a los desarrolladores contratar a sus empresas, les exigían hacer trabajos en la reconstrucción y que les dieran las facturas para ellos cobrar estos trabajos y así enriquecerse de manera ilícita, ese es el modo de operación, este es el cártel inmobiliario de BJ y este es el cártel inmobiliario de Xochitl Galvez, de Mochitl Galvez y esta es la nueva forma de hacer el moche evolucionado, el moche 4.0 que es a través de empresas suyas y a través de que te regalen parte de casas y darles todas las facilidades siendo emperadora gubernamental, emperadora del cuidado de la ley y te vuelves la facilitadora, tú debes de cuidar y refugiar la ley de todas las ciudadanas y ciudadanos y ella era una broker, era una lobby, era la facilitadora del desarrollo inmobiliario en Medellín Hidalgo para beneficiar a sus empresas, para que tuvieran jugosos contratos y para que le regalaran la mitad de la casita que hoy habita, que es ilegal. Esto que comenta Víctor Hugo Romo y le digo es un bombazo en muchos sentidos porque configura, ya lo decíamos al principio de la conversación, configura un esquema de corrupción que involucra autoridades delegacionales o autoridades de la alcaldía, empresas privadas y tráfico de influencias, abogado Gustavo García.